Voy regresando de ver Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y es un peliculón. De hecho, ahorita ya voy a grabar mi opinión para ustedes y la tendrán el día de mañana. Aunque yo estoy destrozada emocionalmente después de haber visto esa película. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Zetina. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. Antes de que salgan Guardianes de la Galaxia Vol. 3, les quería traer como un pequeño resumen de estos dos personajes que son nuevos y sé que van a ser muy importantes en el futuro del UCM. Así que empecemos. El nuevo personaje del UCM que lo cambiará todo es Adam Warlock. La primera aparición de este personaje fue en 1967 en Los Cuatro Fantásticos Números 66 y 67. Pero en ese momento era conocido como él. Y no fue hasta años más tarde y varios tropiezos que se convertiría en Adam Warlock. Poderes y habilidades. Warlock es uno de los personajes más poderosos. No solamente tiene superfuerza, velocidad, resistencia y puede volar. Sino que también tiene la habilidad de absorber y canalizar energía cósmica. Pero gran parte de su poder viene de la Gema del Alma. En los cómics fue creado por El Enclave para ser un humano sintético y genéticamente perfecto. Ha sido de los pocos seres que pueden tener una batalla uno a uno con el Titán Loco, o sea, Thanos. Y aparte, salir victorioso. Pero sin duda alguna, su mayor rival siempre será Magnus. Magnus. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy! Él es una variante de Adam que fue corrompido por la Gema del Alma, convirtiéndolo en una de las mayores amenazas para el universo Marvel. Tan grande es la amenaza de Magnus que Warlock tuvo que unir fuerzas con Thanos para derrotarlo. El Enclave y Soberanos. El Enclave es una organización de científicos con mentalidad de dictadores que busca crear al ser humano perfecto. Creando a Adam, él, y a Ayesha, ella. En el UCM, su origen será diferente porque Ayesha es la líder de Los Soberanos, una raza de humanoides diseñados con ingeniería genética. Y es la creadora de Adam Warlock. Will Poulter hace su debut en el UCM dándole vida al poderoso Adam Warlock, aunque su historia de origen, vaya, ya cambió. Y posiblemente no lo veremos interactuar con la Gema del Alma, pero esperemos que continúe siendo un poderoso ser y desarrollen su historia con Magnus. Yo quiero ver a Magnus, brother. Porque si no sale Magnus en algún punto del UCM, Kevin, estás perdiendo dinero. Sí, cierto. Ahora hablemos del High Evolutionary o el Alto Evolucionador. La primera aparición de este personaje fue en 1966 en The Mighty Thor número 134. El nombre real de este personaje es Herbert Wynham, un científico que está obsesionado con perfeccionar los organismos, sin importar cómo lo logre. Poderes y habilidades. El personaje logró evolucionarse a sí mismo mejorando su intelecto hasta el punto de superar a cualquier humano. Incluso a Reed Richards, Iron Man y Doctor Doom. También es un luchador formidable con una fuerza sobrehumana, durabilidad y capacidad de proyectar ráfagas de energía de sus manos. Tipo como lo que hace Kang. Pero me imagino que aquí van a hacer algo diferente con él para que no sea como, ah, le están copiando a Kang o que se vean parecidos los villanos, ¿saben? En los cómics, Wynham decidió jugar a ser dios y utilizó la ciencia para evolucionar manualmente animales y humanos. Creó una réplica de la tierra llamada Counter Earth y la pobló con su propia sociedad. Lo han hecho responsable de los poderes de Scarlet Witch, Quicksilver y hasta del mismísimo Adam Warlock. Y ahora vamos a hablar un poquito de Adam Warlock, pero con el contexto de High Evolutionary. Porque la vida de Warlock cambia drásticamente cuando se encuentra con el alto evolucionador, quien le otorga la gema del alma. A cambio de ayudarle a derrotar a Man Beast, una creación genética rebelde que amenaza a Counter Earth, la tierra de este brother. Rocket Raccoon, nuestro Rocket, amado, precioso, que mira, si a mí me matan a Rocket, no me llamen, no me escriban porque yo me habré muerto con él. Este bruto. Rocket, nuestro guardián de la galaxia favorito que parece ser la pieza clave del volumen 3, tendrá un cambio en el UCM en cuanto a su historia de origen. Esto para tener una conexión directa con Wynham, pues parece ser que Counter Earth y Half World, hogar de Rocket, podrían ser el mismo dentro del UCM. Pero esto ya lo veremos en un par de días. En el UCM, el villano será interpretado por Chuck Woody y Wuhi. Esto lo haberlo dicho bien porque está muy complicado. Quien ha trabajado con el director James Gunn en la serie de DC Peacemaker y por eso pues lo metió acá, porque sabemos que James Gunn le encanta reciclar sus actores. Le fascina. Sí, cierto. Y bueno, esa fue como una probadita de lo que verán en Guardianes de la Galaxia volumen 3 o no sé, porque realmente no la he visto todavía, me toca verla hasta mañana. Espero que esta información les ayude a la hora de ver la película y que tengan un poquito más de contexto. Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Antes de irnos, quiero saludar con mucho cariño a mis productores ejecutivos súper sensualones Nochitauri Plus de este día. Porque recuerden que hay video diario esta semana. Van a salir un poco tarde, pero están saliendo, ¿ok? Empezando por mi potraza, Pauki Karaoke. Darío Patita, el más fiel de todos. Johnny Storm, mi cuarto fantástico favorito. Y Ignacio Hernández. Muchísimas gracias por sus donaciones. Les mando un besote. Aunque yo estoy destrozada emocionalmente después de haber visto esa película. Estás trastornado. Si tú quieres ser un productor ejecutivo súper sensualón Nochitauri Plus y que te salude en el próximo video, es muy sencillo. Tienes que donar acá abajo la cantidad que tú quieras y listo, así tendrás tu saludo. Y me ayudarás a pagar las croquetas de pudín y a seguir haciendo videos como este. Y bueno muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, regálame un like por acá abajo. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Dime qué te parecen estos personajes. ¿Te laten? ¿No te laten? ¿Qué asco Marvel ahora? O tienes ganas de ver Guardianes de la Galaxia. Lo que tú quieras, déjamelo acá abajo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes sociales o si no serás un sucio cochinoso Chitauri. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Ay, no. Es estúpida, verdad? Por supuesto que sí. Sácate a bañar, Lupe. Estás trastornado. Cuéntame pues, carajo. De perra, de perra, de perra, de perra, de perra, de perra, de perra. ¡Suscríbete!